¿Cómo pagar el impuesto de Industria Comercio Régimen Simplificado? Primero, ingrese a la página de la Alcaldía de Soacha www.alcaldiasoacha.gov.co Segundo, seleccione el portal tributario Tercero, ubique en la parte inferior la ventana de declaraciones Régimen Preferencial Express y dé clic Cuarto, digite su número de documento, tipo de establecimiento y clase de formulario para posteriormente dar clic en el botón Diligenciar, luego aceptar Quinto, dé clic en Sí a la ventana Diligenciar Declaración Sexto, diligencie el espacio de nombre o razón social del establecimiento, dirección, correo electrónico, teléfono, ciudad, barrio y nuevamente la dirección Luego, en Información Adicional, seleccione si es o no prestador de servicios profesionales o apoyo a la gestión del municipio de Soacha Después, seleccione el valor de los ingresos Séptimo, digite el código de actividad económica Despliegue el listado de actividades y seleccione de acuerdo a su root para después dar clic en el botón Adicionar Y octavo, finalice el proceso dando clic en Enviar y podrá encontrar en la parte inferior su liquidación Debe imprimir tres copias, firmar y pagar en los establecimientos bancarios autorizados Y recuerde, el plazo para evitar sanciones vence el próximo 30 de abril